Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Mateo Después que Jesús resucitó, los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron se postraron, aunque algunos dudaron. Jesús se acercó y les dijo, se me ha concedido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Miren que estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, para los que estamos en la ruta de la vida, la ascensión es admiración por Jesús, pero es también provocación para poner manos a la obra, a los apóstoles. Jesús nos pasa el testigo y de hacer discípulos a todos los pueblos. Entonces comenzó el despliegue evangelizador de la iglesia. Ahora nos toca a nosotros. No nos podemos quedar plantados mirando al cielo. Evangelizar es una tarea que nos apremia. Las pequeñas comunidades, las parroquias, como concreciones visibles y cercanas de la iglesia, existen, ante todo para evangelizar. Esta es la razón de ser y que debe abarcar toda su vida, toda su actividad. Ya lo afirmaba Juan XXIII, al inicio del concilio Vaticano II. Lo que se espera hoy de la iglesia es que infunda en las venas de la sociedad la virtud perenne y vital, la divina extensión del Evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecida solemnidad de la ascensión del Señor. La Virgen los acompaña a todos. Salud, bendición, bienestar para todos.